¿Qué pasa cuando una crisis financiera azota al mundo? Hola amigos de Spoiler Time, mi nombre es Liliana Olivares, CEO de Adulting, la asesoría financiera para millennials. Y en esta ocasión me encuentro feliz de poderles platicar de una serie de Universal Plus que les va a encantar. Devils es su nombre. Esta producción italiana tiene como protagonista a Patrick Dempsey, a quien todos recordaremos como McDreamy en Grey's Anatomy, y al actor italiano Alessandro Borgi. Ellos interpretan a dos banqueros que enfrentarán una guerra la cual dejará muchos daños colaterales. Borgi da vida a Massimo Ruggiero, un importante ejecutivo del banco New York London, que está luchando por convertirse en su vicedirector ejecutivo, casi lográndolo al hacerle ganar millones a su banco gracias a que le apostó a la crisis financiera en Grecia. Así es, cuando hay crisis también siempre hay alguien que está beneficiándose de eso. Pero la inesperada muerte de Ed Stewart, su acérrimo rival, lo pondrá en una situación complicada para convertirse en una de las caras de la compañía para la cual trabaja. Massimo será señalado como el principal sospechoso de esta muerte y comenzará una travesía para demostrar su inocencia. Aunque cada una de sus acciones podría demostrar que no es tan inocente como él piensa y que ha sido absorbido por este mundo, haciéndole ver que tiene mucho más en común con el personaje interpretado por Dempsey, Dominic Morgan, CEO de New York London, a quien le debe todo su conocimiento. Todo esto nos llevará a todos los espectadores a conocer el mundo financiero desde un lado poco explorado, explicándonos qué sucede cuando se desestabiliza la economía mundial. Por supuesto, no podremos evitar cuestionarnos qué tanto es ficción y si esta serie se podría volver fácilmente a una docuserie de las decisiones que se toman en la economía mundial. Más allá de los graves problemas que esto genera para cualquier empresa o nación, la serie demuestra cómo las crisis terminan siendo grandes oportunidades para los bancos y a la vez una desgracia para la gente común y corriente que tiene que pagar los platos rotos de las malas decisiones de sus gobernantes. Para ello, se muestran diferentes casos como la crisis financiera de Argentina en el 2001, la de Estados Unidos en el 2008 y la de Grecia en el 2011, la cual afectó a gran parte de Europa y casi termina con el euro como moneda de esa parte del mundo. Pese a que Debian se puede meter en un mundo un poco complicado de explicar en pantalla, logra darle la vuelta para mostrar cómo cada personaje lidia con estos eventos financieros. Ejemplo de ello es el personaje de la periodista argentina Sofía Flores, interpretada por Laya Costa. Flores recorre el derrotero de la venganza personal contra New York London, ya que responsabiliza al banco de un hecho fatídico sucedido en su familia tras el colapso financiero que sufrió su país cuando ella aún era niña. ¿Cuántos de nosotros nos relacionamos con hechos financieros que cambiaron por completo nuestra vida o la de nuestros padres? Y si todo hubiera sido culpa del 1% de población que domina el mundo, ¿querríamos buscar venganza? La trama demostrará la frialdad del mundo financiero y cómo el dinero puede corromper a las personas, tomando decisiones que benefician a unos cuantos y dañan a muchos otros. Es inevitable hablar del mundo financiero actual sin sacar a la luz las criptomonedas, pues Debian logra enseñar el sentido social de las criptomonedas como respuesta de nuestro hartazgo al sistema capitalista en el que vivimos. Me pregunto si en el futuro podremos ver cómo las cripto fueron en declive y si fueron una utopía que sonaba bien, pero nuevamente solo hizo millonarios a unos cuantos. Episodio a episodio, Devil's deja en claro que nadie está a salvo en este juego de poder y que como su título lo indica, todos pueden ser los diablos o demonios. Ningún personaje es tan bueno o tan malo, cada uno tiene sus motivaciones para conseguir su objetivo. ¿Y saben qué es lo mejor? La segunda temporada de Devil's. Estrena este próximo 27 de junio en Universal Close y si la primera nos tuvo al borde del colapso en cada episodio, esta nueva entrega promete más intriga y más de la guerra financiera silenciosa que se vive en el mundo. La historia avanza un par de años para ubicarse en el momento previo al Brexit y la llegada de Trump a la Casa Blanca, dos eventos importantes a nivel global. Ahora, Máximo Ruggiero es, spoiler, el nuevo CEO del banco New York London y busca una nueva alianza con inversores de China. Pero Dominic Morgan, su antiguo mentor y quien antes ocupaba su puesto, vuelve para advertirles que los nuevos socios chinos están listos para traicionarlo y liberar una guerra silenciosa entre China y Estados Unidos por el control tecnológico de los datos de millones de personas. Máximo tendrá que trabajar para saber si esto es cierto o es solo otra estrategia de Dominic para desestabilizarlo. Así que no lo olviden, la primera temporada de Devils compuesta por 10 episodios ya la pueden disfrutar en Universal Plus. Disponible en Video Demands con su operador de TV de paga o en la app con sus credenciales de suscriptor, lo que ustedes prefieran. Y a partir del lunes 27 de junio no pueden perderse el estreno de la segunda entrega. Si aún no cuentan con este pack de canales premium, no esperen más y suscríbanse con su operador de TV de paga favorito o ingresen a UniversalPlus.com para más información. El servicio ya está disponible con los principales operadores de Latinoamérica tales como DirecTV, Claro, Tigo, Sky, Easy, Total Play y varios más. Nosotros no somos sharks y la finanza no es la quota. Nosotros no preocupamos de cambio, nosotros lo hacemos. Empecemos un nuevo war. Solo esto es el dato. No quiero estar en mi equipo, no los demás. La app es para salvar tu vida en una epidemia. Los chinos usan para monitorear todo lo que se trata. Dominic va a luchar. Él es un hombre peligroso. Los chinos usan para monitorear todo lo que se trata.